reclamo, ya sea en agradecimiento, sino que las mujeres se sientan orgullosas de tener una plaza en la Villa Blasonada de Salvaleón de Igüey, que podamos decir a través de las redes sociales tenemos una plaza real para las mujeres. Nosotros los hombres que también apoyamos el desarrollo, la evolución y la importancia que tiene la mujer podamos también acompañarla y sentarnos acá de día, de noche y sintamos, bueno, pues seguridad tanto para ellas como para los que la acompañan. Vamos a recibir a una mujer, una periodista locutora bien preparada, que ama a las mujeres, pero sobre todo ama a la sociedad. La licenciada Rachida Núñez, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel Aníbal Alfonso, gracias por esa presentación. Agradecer a Dios que me permite estar aquí en esta tarde, que puedo compartir cabina con todos ustedes y por supuesto que la población puede escucharnos a través de las ondas hercianas de Génesis 97.5, la evolución de la radio como emisora matriz y a través de Punta Cana Hit, Jazz TV, Canal 22 y de nuestro Facebook Live, Manuel Aníbal Alfonso. Qué bueno que los dos caballeros que me antecedieron en los comentarios hablaron de la mujer, hablaron de la conmemoración del día y de la connotación. Pero Manuel, más que adecúen la plaza que está cerquitita de esta planta televisora, que es la Plaza de la Mujer, yo quisiera que cuando, para noviembre del 2021, encontrara las instituciones que tienen que ver con la mujer en otras circunstancias, en circunstancias en las que nuestras mujeres, sin importar la edad, un adolescente de 16 y 17, aunque hoy está con Ani, pero hay un organismo que los rige a todos, que la encontraran en condiciones óptimas, con las necesidades, con todo lo que necesitan nuestras damas al momento de instrumentar una denuncia, con todo lo que necesitan nuestras damas al momento de necesitar una asistencia médico profesional o una asistencia legal, en las condiciones en las que puedan ir yo a poner una denuncia, ojalá que nunca me toque, pero que si tengo que hacerlo, tengan las condiciones creadas, las condiciones de privacidad, de un profesional que reúna los requisitos, que se entienda, adecuado, una persona empática, una persona que sepa lo que va a hacer en la función que se le ponga. Sobre todo eso, que se creen, no leyes, no, porque las hay, pero que se le dé seguimiento a la misma. Un regalo de Felipe. Gracias. Que se le dé seguimiento a la misma, a cada denuncia que se haga, a cada sentencia que se emita, que aparte de estas instituciones y de una plaza que nos conmemore, de las oficinas de la mujer, también hayan casas de acogida para proteger a nuestras mujeres, porque muchas mujeres, muchas de las nuestras, han puesto denuncia y han sido matadas por sus agresores, porque no hay un lugar donde guardar esa vida sin que esa persona continúe acechándola y amenazándola. Pero me voy más lejos, que esos caballeros también, que son puestos privados de libertad, también tengan programas donde se puedan regenerar y que cuando salgan de ahí, no salgan con más rabia para agredir a sus exparejas. Pero aún así, siguen quedando cabitos sueltos. Están los niños entonces fruto de esos asesinatos y suicidios. Eso es lo que yo quisiera, que para el 2021, que ya estuvieran más que implementados, que pudiéramos decir, bueno, en Higüey hay cinco casas de acogida para damas, cinco casas de acogida para esos niños que son víctimas de que papá mató a mamá y se mató él y los niños quedaron en el aire. A veces hay familia, pero quizás no es lo mismo. A veces lo que mejor le puede pasar a niños como eso es que estén en casa de acogidas, porque hay familias que son tortuosas. Suena duro, pero es la realidad. Pero desde aquí también, quiero pedir a las damas, a nuestras mujeres. Nosotros exigimos de los caballeros y demandamos, y queremos que no nos sigan matando, los que nosotras parimos, porque duele decir que los que nos matan a nosotras somos los que parimos, los que las mujeres paren, el que mata a una dama lo parió a otra dama. Entonces, más que esos damas, vamos también a prepararnos profesionalmente y emocionalmente. Papá y mamá, que me escuchas y estás criando. Es el momento de tú criar a tus hijos en valores y de educarlos y de enseñarles cómo son las cosas, porque los cuentos de hadas solamente se están viendo en Disney. Hay una realidad, papá, mamá. Vamos a criar a nuestros hijos y a nuestras hijas ajustado a nuestra realidad del momento. Lo que le funcionó a usted de hace 40 años no es la misma manera de usted criar a su hija y a su hijo hoy, ni siquiera hace 5 años, porque las cosas han cambiado. Debemos dejar de criar princesitas mantenidas y araganas y holgazanas y de criar muchachitos, machitos, varoncitos, pechitos, parados. ¿Entienden? Ajustenlo. Si queremos igualdad, las mamás, que somos las que pasamos más tiempo con los hijos, somos las que tenemos sobre nuestros hombros un compromiso para criar y un compromiso para hacer que las cosas cambien. Ajuste a su niña, ajuste a su niño a la realidad que vivimos hoy, que como papi y mami me criaron a mí, no es de la misma manera que yo tengo que criar a mis hijos. No todo me va a funcionar, es lo que quiero que entiendan. Los valores sí, porque los valores nunca debemos de perderlos, pero la realidad hoy de cómo se consiguen las cosas, de cómo se ganan las cosas, es muy diferente. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a ser independientes, a ser libres, pero no confundan la palabra libre con otra cosa, ¿eh? No la confundan con otra cosa. Entonces, cuando eso pase, cuando criemos en valores y en conciencia a nuestros hijos, las muertes van a disminuir considerablemente. Muchas personas dicen que fruto de la desigualdad de edades y otras tantas cosas más hay muchos feminicidios, pero también, damas, hay condiciones que se dan que usted como dama y usted como caballero puede evitarla. Usted razona, usted piensa que es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, es raciocinio. Me aprendí en la clase de español de segundo grado, cuando tenía, ¿cuántos? Cinco años. Es lo que me diferencia de los animales, que puedo razonar y que puedo pensar, entre otras cosas, pero una de las más importantes. Entonces, damas, caballeros, vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a prepararnos, vamos a ser personas competitivas, personas potables, pero nunca, dama, nunca deje de reconocer su papel en su casa, en su relación y ante la sociedad. Pero usted tampoco, caballero, deje de jugar el rol que le pertenece, como caballero que usted, en su casa, en su hogar o en la sociedad. Cuando ambos tengamos claros nuestros roles, entonces, y solo entonces, pudiéramos decir que la tasa de mortalidad de feminicidios, de asesinato y de violencia va a disminuir. Buenas tardes. Adelante. 809-554-0515 Está disponible para que usted se comunique. A veces, no me tengan miedo, Avespertino 97, ¿por qué? Soy una dama simplemente diciendo a mí. Hoy día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Es que deben de llamar, deben de llamar y expresarse, pero a veces solamente hablamos, y hablamos bonito aquí, porque hay mucha gente que habla por los medios, bonito aquí. Cuando llega a la casa, usted no se imagina. Buenas tardes. Ay, mi madre. Buenas. Hello. Salud. Genaro, ayúdame ahí. El mudo. Bueno. El mudo. Señores, no me tengan miedo. No me tengan miedo que yo... No me tengan miedo que yo... Quiere decirme...